Los oceanógrafos señalan difícil la entrada del fenómeno del mar de fondo al sur de Tamaulipas, sin descartar la presencia de otros fenómenos como mar de tormenta debido a que esta es una zona propensa a huracanes. El mar de fondo, también llamado como marejada, es un oleaje elevado generado por el viento que provocan las tormentas en el Pacífico Sur, al oeste de Chile. El viento sopla sobre la superficie del océano en esa zona del Pacífico, debido a una tormenta y genera las olas que viajan hasta las costas mexicanas. En el Golfo de México no se puede dar este fenómeno debido a que no posee las dimensiones para formarse, pero sí estamos propensos a otras alteraciones meteorológicas. La característica del oleaje del mar de fondo es que viene bien ordenado, son olas muy parejitas, vienen una tras otra bien ordenadas, digamos, eso no se logra desarrollar aquí. No quiere decir que no sean peligrosos aquí en el Golfo de México. Aquí llega, digamos, tal vez sea más peligroso porque llega más caótico, las olas te llegan por donde quiera aquí. El mar de fondo es fácil de predecir con un equipo adecuado hasta 24 horas antes de que lleguen a las playas del Pacífico. El término fondo viene de la idea de que se generan en aguas remotas donde las profundidades son demasiado grandes, pero eso no quiere decir que se formen por debajo de la superficie. Con imágenes de Felipe Sánchez, reportando Arturo Félix.